Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, estoy muy feliz, muy muy feliz, no puedo hablar de la emoción, de la felicidad, hasta me dan ganas de llorar, pero al fin, hoy me llegó el PIN que todos, de seguro todos han esperado, no solo yo, cada canal, cada cuenta que ha solicitado el PIN de seguro ha esperado ansiosamente. Y a algunos también nunca les llegó el PIN, también llegué a pensar que nunca me llegaría el PIN, pero hoy por fin, después de aproximadamente unos dos meses de haber pedido, de solicitado el PIN, me ha llegado y aquí lo tengo, les voy a enseñar amigos, como verán, aquí dice Google Accents, y adentro está el PIN, no lo voy a romper todavía, porque esperé el momento para poder grabarles, para poder mostrarles de que si me llegó el PIN, al fin, por fin, estoy tan feliz. Y mira, me brillan hasta los ojos de la felicidad amigos, y quería compartirles esta felicidad, esta emoción con ustedes, de que no se desesperen, y darles los tics, para poder solicitar también, de una manera correcta al PIN. Yo ya había solicitado cuatro veces, solicité ya la última vez, te da cuatro opciones, el primero es el normal, puede ser automático o manual, y después tres veces más, que serían las tres últimas veces, ¿verdad?, para que te pueda llegar, y si no te llega, deberías de verificar tu cuenta de otra manera, ¿verdad?, no es muy convincente, digamos, ¿verdad?, pero, ya lo tengo, al fin, ya puedo introducir el PIN y verificar mi cuenta, y los tics que, o el consejo que puedo darles, es que ustedes, al momento de solicitar su primer PIN, lo soliciten nuevamente, después de tres semanas, es lo que yo hice, solicité el PIN, y te dice, tu PIN debería de llegar entre dos y tres semanas, ¿verdad?, y yo lo que hice fue solicitar una vez que se me habilitara otra vez el PIN, dentro de tres semanas se me habilitaba atrás, no sé, yo pedí, o solicité mi PIN el 10, ¿verdad?, y después, hay que contar desde ese día, tres semanas, y para poder, para poder, o para volver a pedir, o solicitar otra vez el PIN, ¿verdad?, y yo hacía eso, solicitaba cada tres semanas, solicitaba, y esperaba, y esperaba, y justito solicité cuatro veces, son dos meses, y alguito, de que solicité mi primer PIN, y ahora, ya lo tengo, aquí está, amigos, como lo pueden ver, aquí está el PIN, y estoy muy feliz, así que ese es el consejo que quiero dar, cada tres semanas, no dejen pasar un solo día, porque si ustedes solicitan cada tres semanas, van a tener un mes, o más de un mes de tiempo, otra vez, para poder verificar su cuenta, y van a tener mucho más tiempo también, para que puedan recibir su PIN, por ejemplo, si el primero no les llegó, al solicitar el segundo, es la copia del primero otra vez, o sea, el mismo PIN, que te puede llegar, y aparte, de que no les llegue el PIN, ¿verdad?, en el caso de que no les llegue, van a tener la oportunidad de verificar con su cédula de identidad, o documento de identidad, así que, siempre deben tener en cuenta eso, de solicitar su PIN cada tres semanas, igual si no les está llegando, deben solicitarlo, ¿verdad?, no esperen a que les llegue, porque van a perder tiempo, para poder verificar su PIN, o su cuenta, de la siguiente manera, ¿verdad?, que es de introducir tus documentos, o de subir una foto de tus documentos, en la plataforma de Google Adsense, o de YouTube, ¿verdad?, así que, ese es el tip que querías darle, el consejo, ¿verdad?, y espero que me sigan apoyando siempre, y les agradezco un montón a todas esas personas que me están apoyando, ahora vamos a ver qué pasa, mi siguiente meta es tener una cuenta bancaria, porque sin una cuenta bancaria no podría recibir los pagos, ese es mi siguiente obstáculo, digamos, si llego a tener eso, ya no habría obstáculos, y ya podría cumplir mi sueño, ¿verdad?, de recibir mi primer pago, ¿verdad?, pero por el momento, debo introducir el PIN, y ver cómo crearme una cuenta bancaria, ya que tiene sus requisitos, su protocolo, su burocracia, ¿verdad?, para poder crear una cuenta bancaria, y cualquier duda, consulta que tengan, pueden dejármelo saber en los comentarios, amigos, que con gusto les estaré respondiendo, cualquier duda que tengan, y como les dije, me tardó aproximadamente dos meses y alguito, en llegarme mi PIN, no sé realmente si fue el primer intento, o el tercero, el segundo, el cuarto, lo que me hizo que me llegara, ¿verdad?, pero lo bueno es siempre tener fe, paciencia y esperanza, persevera siempre y triunfarás, es una de mis frases favoritas, así que amigos, eso fue todo por hoy, si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta, gracias, hasta el próximo video.